El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Aquí está la más completa información de Fusagasugá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FPTB Noticias. Denuncian envenenamiento de perros y gatos en el barrio Comuneros. La policía ambiental se pronuncia. Hoy se celebra el Día Mundial de los Animales. Autoridades municipales celebran la fecha con jornada de vacunación. La agrupación musical Imperio 7-3 realizará el lanzamiento de su sencilla y videoclip pura raza. Fotografías del Cerro del Quininí, ganadoras en el concurso semanal de paisajes de Fusagasugá. MediLife, la mejor alternativa para su salud. Tratamientos sin químicos. El rescate de un perro cubierto de alquitrán y una propuesta de matrimonio que no resultó bien. Son los videos más vistos de la semana a través de las redes sociales. Inmobiliaria TV, un nuevo espacio de Fusatv para la venta, permuta y arrendamiento de sus inmuebles y vehículos. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Buenas noches y bienvenidos a la información en FTV Noticias. Habitantes del barrio Los Comuneros denuncian envenenamiento a animales. Conozcamos el caso. Así es, Mauricio, en el Día Mundial contra el Maltrato Animal, coincidencialmente los habitantes del sector de Comuneros se comunicaron con nosotros para hacer una grave denuncia. Nuevamente se están envenenando a los perros de ese sector. Ya tres han muerto durante esta semana. Por eso hacen un llamado importante a las autoridades correspondientes. Del asunto de los perros, que no pueden salir los perros acá al parque, porque lo están envenenando, que ella consigue ese veneno para envenenar perros y gatos, que porque ella tiene que acabar con perros y gatos, que porque ella va a arreglar acá al parque. ¿Cuántos animales han muerto en estos días? Aquí, pues, ellos saben un poco de perros que han matado. De lo que nosotros estamos acá, han matado tres perros ya. ¿Gatos también han matado? Sí, de ellos allá. ¿Qué dos? ¿Tienen sospechas ustedes ya de una persona? Sí, señora. ¿Por qué? Porque ella siempre anda diciendo a personas mayores del nombre de ese veneno que le presentamos acá, que quien tiene ese veneno, que para que le regalen un poquito de veneno para envenenar los animales. ¿Ustedes ya han hablado con la policía? ¿Ya han venido acá a visitarlos? No han venido porque mi hija estuvo llamando y ella me dijo que ayer venían y no habían venido. Apenas se salió la perrita a orinar y ya mismo ahí cogieron y le pusieron veneno. Y la perra se comió el veneno y ya mismo llegó toda ingerida y ya mismo se echó a torcer así y llena la jetica de babasa porque estaba envenenada. Y entonces le dije a mi hijo, mi hijo, envenenada a una perra. Ahí mismo él montó en la moto y se la llevó ligero para el médico para que la hicieran vomitar, le pusieron un poco de inyecciones y todo. Porque ahí este parque, siempre este jogoncito acá es donde siempre envenenan los perros. Allá para arriba es zona verde y ya ahí no han matado a ningunos perros. Allá va a aquel lado donde estaba mi hija también pagando, agarriendo, allá también sacaban los perros y no, solamente aquí en este bolsillo. Bueno, Yamile, ¿ustedes qué les piden a las autoridades hoy? Pues que les pongan un poquito de atención porque imagínense, acá a Tuamana siempre hay hartos animales y pues ponerle un poquito más de cuidado. Otra de las preocupaciones de los habitantes del sector es que con el veneno que se deja en las bolsas plásticas, los niños podrían sufrir una intoxicación, pues en esta zona verde juegan diariamente los pequeños. Acá hay muchos niños pequeñitos y ellos mantienen en el parque. Ya hay niños pequeños que ellos cogen las bolsitas y se las echa a la boca y encuentran esa comida con arroz y veneno y ellos se van a intoxicar. ¿Cuántos niños hay que se la pasan por el zona? Digamos, se recupilan los 10 niños porque hay muchos niños pequeñitos que ellos se acumulan acá. Hasta mis nietos, muchas veces, digamos la niña. Y ya también a veces ven los otros niños y salen a jugar. Ahora acá en la casa de dos pedos y son de la otra, ahí tienen tres niños chiquitos también. A propósito de esta denuncia visitamos la Policía Ambiental, quien aseguró que tomará medidas frente a este caso. La respuesta de la Policía Ambiental cuando regresemos de comerciales. Gracias por ver el video. Gracias.